Pues, ¿qué será? Tomar agua, en caso de las mujeres, pues dormir desmaquilladas siempre para que no se mantrate la piel, pero de la comida yo soy la peor para aconsejar, porque soy muy comelona. Bueno, en antemano gracias por el tuit de bienvenida, que veía el tuit que nos diera la bienvenida, así que muchas gracias. Yo creo que es un balance, una armonía entre mente, cuerpo y alma. Creo que parte de no solo la belleza física, es la belleza interior también, todo lo que, la paz y el equilibrio que uno puede tener adentro. Vivimos en una época definitivamente muy movida, de mucho estrés, muy vibrante. Entonces, creo que es importante tener esos momentos de encontrar paz, de encontrar este equilibrio, de encontrar este enfoque. Y finalmente eso se traduce también en tu vida cotidiana, en el amor y el respeto que nos podemos dar como seres humanos, no solo a nosotros mismos, sino a la gente que nos rodea, creo que es fundamental. Y creo que ahí radica la belleza, en todos los aspectos.